Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues aquí les traigo el video papá del recibimiento que le dan a Patti Navidad en el aeropuerto. Pues ella dice de que fue la mejor ganadora más grande de casa de los famosos. ¿Por qué? Por el recibimiento que el público le está dando. Recordemos de que ella dijo de que ya no tenía pues redes ni nada de eso, pues ahora vuelve ella a conectar con su público. Pero oiga usted lo que ella dice y la gente la fue a recibir. A los mariachis no los dejaron entrar porque dijeron que iba a haber mucho, como quien dice, mucha gente o qué sé yo y no los dejaron entrar. Oiga usted. Si te esperabas esta residencia, pues yo no me lo esperaba, pero me han dado cosas tan bonitas porque salí que en verdad no me la creo. Me siento todavía como viviendo un sueño bien bonito y gracias toca a mi conciencia. ¡Esto es mi premio mayor, me considero la ganadora más grande de este reality. Precisamente desde un principio que entraba por varias zonas y la principal era para volver a conectar con nuestro público después de más muchos años y la otra para grabar cosas y para que me conocieran como persona. Entonces todo se logró y de más solita más grande. Y a pesar de que me dejaron viajar a mi futuro por la de la vacuna, bueno eso fue aquí. Por aquí yo he encontrado, sonidos y yo siempre ya no he visto que ya era un buen momento. No le gustaría estar ahí. ¡Woo! 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 Lo único que me ha dado es mi miedo. Entonces todo lo demás me ha dado muy emocionado y muy, muy emocionado. Y de mí es que cuando entré deseado, pero salgo y es mucho más emocionado. ¿Qué vas a hacer para que ganaste? ¿Qué vas a hacer para que ganaste? ¿Qué vas a hacer para que ganaste? No, 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 ya pasó. ¿Serán grandes amigas ahora? Ya pasó, nos hemos visto, me da mucho gusto verla y me quedo con un poquito. Está guapísima. Está guapa la patina. Hacía una porra para... ¡A la misma mamá! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias a Dios! Bueno, 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 ya pudieron ustedes ver ahí el recibimiento que le dieron a Pati Navidad, muy querida, pero este, ¿saben lo que me llamó la atención? Que dijo que ya la vacuna ya no era un requisito, que ella pudo entrar porque no era un requisito, así es que qué bueno, qué me alegra, ¿verdad? Yo pensé que era que se había puesto la vacuna, pero bueno, quedamos en eso, vamos a ver si se puede viajar. Yo tengo una hermana que no pudo entrar a Estados Unidos porque no tiene la vacuna. Pues ella iba a viajar, este, y la regresaron, o sea, viajó, pero cuando vieron que no tenía la vacuna, la regresaron, pues no sé qué, qué, pero sí, aclaro, mi hermana no es artista, no pertenece a nada en el mundo del ambiente, ni tiene palanca, ni nada, ¿verdad? Así es que bueno, bueno, recuerde que no se gana, pero se goza, y si eso es así de que ya no es requisito, pues qué bueno, qué me alegra de que ya la gente que no se ha puesto la vacuna pueda viajar a Estados Unidos para que vaya a ver sus familiares. Suscríbase, quédate gratis, bendiciones.